suficiente. Ahí va el Chori, el balón del Chori para Canales, se va a quedar en el mano a mano, continúa Canales, se sortea Julián y gol. Gol, 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 gol de Sergio Canales. No pudo ser hace un minuto en el libre directo, pero después de recibir ese sensacional pase del Chori Castro, sorteo la salida de Julián, empata de nuevo la Real Sociedad. El pase de Chori Castro es de maestro, es espectacular, el movimiento de Canales es muy bueno también para librarse del fuera de juego y pasar entre el central, pero el pase entre los dos centrales, el central y el lateral, que es una de las zonas más difíciles de marcar, se va muy bien de Julián, se va hacia Supernavi, el control primero es fundamental para el resto de la acción técnica de la conducción y el disparo, y bueno, había avisado ya con la falta, ha acabado confirmándolo con este gol. Grandísimo gol de Sergio Canales.